Nos va a actualizar lo que está pasando ahora en las sierras de Córdoba con los incendios. Laura Carizzone, integrante de una radio Muchas Voces, radio comunitaria de la provincia, vicepresidenta de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Laura, bueno, mucha preocupación, ¿cómo estás? Hola, buen día compañeres. Bueno, la verdad que acá estamos en alerta, todo el tiempo en alerta desde el jueves que se inició este incendio y que se fue propagando por distintas zonas de Punilla Norte y construyendo por un lado la información desde el rol de nuestros medios para poder informar a la población y también como vecinos, como vecinas, atentas porque algunos mismos de nuestros compañeros, yo mismo hoy estoy desde mi casa que tengo una vista panorámica importante de donde está viniendo el fuego desde la localidad cercana, aledaña, digamos, de San Esteban y chequeando cómo sigue eso y cómo se está atendiendo para saber si hay que evacuar, por ejemplo. Así estamos viviendo la ciudadanía de Capilla del Monte, de San Esteban, de Los Cocos, el otro día, el viernes, ahora desde la comuna de Charbonier también, otra comuna pegada a Capilla del Monte, yendo, digamos, de sur a norte. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo en este momento. Sí, muy tensa la situación, más de 10.000 hectáreas afectadas, por lo menos hasta el último reporte que vimos aquí, Laura. ¿Cómo está siendo el trabajo de comunicación de las radios y de los rescatistas? Te pregunto esto, es fundamental el rol de las radios comunitarias, porque los medios nacionales están de una manera parcializada, presentes en el territorio, y son ustedes quienes pueden contar directamente lo que está pasando, ¿no? Sí, la verdad que el tema de los medios nacionales, digamos, uno, por un lado, cuando se está en situación de desastre, se agradece, digamos, que la información llegue a distintos puntos del país y que la solidaridad de la población vaya llegando, y el acompañamiento, por supuesto, es importante para nuestro territorio, pero a su vez, aún cuando no los pudimos seguir tan de cerca, porque quienes estamos haciendo comunicación acá, no estamos tan pendientes de lo que dicen los medios de Buenos Aires, pero algunos comentarios de amigos, compañeros que nos llegan y nos preguntan, ¿no? Gente de familiares nuestros de otros lados que nos preguntan, a veces te das cuenta que lo que construyen es patético, si se me permite la palabra. La verdad que los medios locales somos los que estamos desde el primer momento cubriendo estas situaciones, los medios comunitarios de nuestras localidades, no sé si sabrán, pero en Córdoba hacemos varias, las radios comunitarias, localidades que, sobre todo en las terranías, que sucede que los alcances de cada radio, por situación de la altura de las sierras, de cada localidad, son entre, digamos, pequeños en relación a lugares más planos, ha ido haciendo, digamos, que formáramos radios comunitarias. En Punilla, por ejemplo, somos varias. Entonces, Punilla, Noreste, Cordobés. Entonces, ahí estamos muy activadas y en articulación, en el intercambio de información, con coberturas conjuntas que hicimos el sábado, que hicimos ayer, también domingo, y que estamos en contacto permanente. También somos parte de esa organización comunitaria que surge ante estos desastres, apoyando la labor de las brigadas comunitarias, que es lo que no se conoce generalmente fuera de la provincia, y que en palabras retiende, la nota que estaba escuchando, que hizo Cadena 3 al gobernador, las desconocen y las ningunean bastante, digamos. A nosotros, por otro lado, apoyando también esa tarea y buscando donaciones para esas brigadas, que son las que en la mayoría de los casos actúan cuando los bomberos se retiran, haciendo guardias de ceniza, controlando que los focos calientes no vuelvan a encenderse, o incluso apagando esos pequeños fueguitos en los momentos de reinicio, porque le contamos a las audiencias de ustedes que están en la zona del conurbano bonaerense, que las características geográficas de esta región es de mucha aridez. Digamos, nosotros estamos en una zona semiárida, que además todavía seguimos sufriendo los paletazos del efecto de la niña, que trajo mucha sequía a esta zona, y que aún no se recupera, las lluvias no han vuelto a ser desde hace por lo menos un año y medio, no hemos vuelto a tener la cantidad de lluvia anual que se necesitaría para que esté más húmeda la zona. Entonces, en este momento, venimos de muchos meses sin lluvia, con altas temperaturas, altos vientos, que hace que, para cualquiera que quiera prender fuego, incendiarnos como nos están incendiando, las condiciones estén dadas para que se propaguen los fuegos, como sucedió en este tiempo, y además con muchísima dificultad para pagarlos. Sí, totalmente. Laura Carizoni, integrante de la radio comunitaria, una radio con muchas voces, desde Córdoba, desde las sierras, contando lo que está pasando allí. Nombraste al gobernador, ¿cómo es la respuesta de Yarchora? ¿Están funcionando los resortes? Que, bueno, Laura, nosotros recordamos los incendios del 2022, si mal no me acuerdo, estuvimos charlando... 2020. 2020, sí, estuvimos charlando con vecinos en ese momento, y criticaban al gobierno provincial entonces por la falta de inacción. Bueno, se está repitiendo la situación. ¿Qué está pasando con Yarchora? Bueno, en realidad, digamos, a ver, acá pasan muchas cosas, ¿no? Yo escuchaba ayer un pedacito, una entrevista que estaba haciendo alguno de los medios nacionales a una vecina del barrio La Banda, que es aquí, desde nuestra localidad de Capilla del Monte, y la señora estaba diciendo un montón de información que no era certera. Por eso, también sucede en estos momentos en que, lamentablemente, cuando no hay buena información oficial por parte de las municipalidades, y las personas se informan solamente por grupos de WhatsApp o por redes que entran a confundir la información, pasa la sobreinformación que en realidad te lleva a la desinformación. Entonces, tenés versiones encontradas, por ejemplo, que si Yarchora pidió o no pidió ayuda nacional, que si llegó el avión de Santiago del Estero, entran un sinfín de confusiones. Lo que el gobernador acaba de confirmar en conferencia de prensa es que sí se recibió ayuda de la provincia de Santiago del Estero, de la provincia de Buenos Aires, con helicópteros o aviones, digamos, en cada caso, y que también se recibió ayuda incluso del gobierno nacional con aviones y helicópteros. Está trabajando las fuerzas, digamos, que se encargan en estos casos de atención de desastres en la provincia de Córdoba. Está el equipo técnico de atención ante catástrofes. Está la policía. Están los bomberos voluntarios de todas las localidades respondiendo, digamos, y trabajando. La evaluación luego será si se trabajó bien o se trabajó mal. Están, pero están haciendo la tarea. Lo que al mismo tiempo podemos decir es que lo que en la provincia de Córdoba viene fallando, porque desde el 2017 el gobernador Schiaretti en ese entonces desfinanció un programa de prevención de fuegos, de incendios, y especialmente un sistema de alerta temprana que había con bomberos vigías en distintos puntos de alto riesgo. eso hoy no está, por supuesto, también están desfinanciados los programas del Gobierno Nacional desde siempre para acá, que entonces los apoyos que se pueden recibir también son menores, ¿no? Pero, digamos, ese trabajo de prevención y de alerta temprana es lo que no está sucediendo y es lo que debería haber vuelto. Nunca debió haberse desfinanciado. Por otra parte, lo que sucede también y es que hay que ponerle mucha atención es que, pasados los incendios, no está habiendo buenos planes de reforestación con flora autóctona en los lugares de monte nativo que se han arrasado. Como vos mencionabas, los incendios grandes que en nuestra región, en Punilla Norte, tuvimos, fueron en el 2020, tuvimos dos meses con incendios, y si mal no recuerdo, en aquella época entre nuestra región y otras regiones de Córdoba, porque además hay fuegos simultáneos en distintos lugares, fueron cerca de 300.000 hectáreas. Sí. Y esos planes de reforestación con flora autóctona no están, no los estamos viendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la pérdida ambiental de los bienes naturales que me gustaría decir, para algunos son solo paisaje romántico o lugares para venir de vacaciones, pero además de eso, que también lo son, y por ejemplo en los municipios los que económicamente viven del turismo se ven muy afectados después, se ven afectadas también la agricultura familiar cuando se quema los territorios en los que desarrollan su tarea, también lo que pasa cuando se incendian zonas de bosque acá y en cualquier lado del planeta, porque también estamos siguiendo cómo en Sudamérica está prendido fuego, se han quemado este año también muchas hectáreas en otros países, lo que pasa es que cada vez al perder mayor biodiversidad perdemos mayor posibilidad de acceso al agua y a tantos otros organismos que son necesarios para la vida, es muy fuerte decirlo así, pero digamos, sinceramente quienes seguimos estos temas vemos como la necesidad humana nos lleva a pensar que lo que necesitamos es tener plata en la cuenta bancaria y por supuesto no negamos las necesidades económicas que todas las familias que tenemos pero esto es tan básico compañeros y compañeras que voy a decir ¿de dónde vamos a tener agua? las sensaciones que nos están queriendo echar del lugar donde estamos viviendo para hacer vaya a saber qué cosas y negocios inmobiliarios o qué que no sé de dónde van a sacar el agua para esos negociados porque es tan depredador lo que pasa con los incendios que realmente la previsión del futuro mediato no está para nada claro bueno esa era la siguiente pregunta responsabilidades negocios inmobiliarios agronegocios ¿por dónde viene? la intencionalidad del fuego hay dos detenidos por el tema ¿considerás que tiene algún vínculo con algo más allá o con alguien que de manera irresponsable o de manera dañina pero individual prendió? mira esa es la tarea siempre pendiente que le reclamamos al poder judicial en nuestra provincia de hacer investigaciones serias y que lleguen hasta el fondo de las situaciones ¿no? en más digamos muchas veces ha tenido distintos orígenes casi siempre los orígenes son humanos es muy muy raro el porcentaje y esto que lo dicen incluso las voces oficiales muy raro es la cuando sucede algún incendio por una un accidente natural digamos como podría llegar a hacer una tormenta o un rayo en alguna zona de bosque casi siempre son por digamos causas humanas y dentro de esas causas humanas casi nunca son por errores involuntarios generalmente son intencionales según la zona donde te ubiques las mayores sospechas tienen que ver con el corrimiento de la frontera agropecuaria y los agronegocios como vos decís no es esa la particularidad en nuestra zona porque nuestra zona como te decía es árida es este en muchos lados la tierra es muy rocosa digamos las producciones agropecuarias en nuestra zona en el valle de Punillas son muy pocas y en más hacia el noroeste que sería la zona Cruz del Eje San Marcos Córdoba noroeste cordobés hay sobre todo agricultura familiar y en esas zonas se cuida en general se cuida el monte pero si todas las sospechas en nuestra región tienen que ver con negociados inmobiliarios y algunos atendimientos económicos que aún no podemos descifrar pero la verdad que toda esta información y ese relevamiento hasta ahora lo vienen siguiendo el periodismo comunitario el periodismo ambiental no hay mayores voces haciendo estos análisis y no está presente investigaciones profundas y reales del Poder Judicial entonces si hoy hay dos detenidos en Capilla del Monte dos personas veremos cómo avanzan esas investigaciones pero también en el caso de que fueran culpables siempre la pregunta es bueno quién está detrás de eso que no estemos encerrando a dos personas digamos que sean como el chivo expiatorio de intereses más más profundos ¿no? y digo también es cierto que hay veces que puede haber personas con algún algún problema de salud mental por el cual prendan pero la verdad es que todas las sospechas están por detrás de eso más bien de poderes económicos concentrados sí totalmente bueno los arrestos individuales se pueden prevenir los intereses concentrados en general son los que desarticulan o hacen que los gobiernos desarticulen los mecanismos de prevención como ha pasado en Córdoba Laura Carizone de una radio muchas voces y vicepresidenta de Farco nos está informando por último Laura y nos quedamos atentos preocupados si queremos seguir contando a través de ustedes en Buenos Aires lo que está pasando con los incendios está el presidente ahora Javier Milley en Naciones Unidas ayer la canciller Mondino de vuelta negó el cambio climático y quitó sacó a Argentina de la agenda 2030 de la agenda 2045 que entre varias cosas que pueden ser discutidas o no no importa ahora eso tiene el tema climático como paradigma ¿cómo ves eso? ¿cómo ves el futuro desde ahora un lugar que está en llamas? ¿cómo ves un gobierno que niega que el cambio climático y que la mano humana es la que genera estas situaciones? Ciertamente si ya con gobiernos populares teníamos problemas ambientales y no se ha podido avanzar en el cambio del modelo económico extractivista con gobiernos que niegan el cambio climático y que han desde diciembre para acá construido toda una agenda pública entre decretos y leyes que tienen que ver con entregar los recursos mejor dicho perdón los bienes naturales que aún nos quedan en el territorio nacional el panorama es negativo al máximo lamentablemente también tenemos que decir que en nuestra provincia el bloque oficialista de los diputados y senadores nacionales han dado apoyo al RIGI digamos al gobernador en esa si bien ha salido a discutir algunas otras cosas los programas culturales digamos el financiamiento que se quería hacer de los programas culturales bueno también de la educación digamos pública lamentablemente en términos de lo que son nuestros bienes naturales han aceptado y avalado digamos la propuesta de la ley PASES respecto de de esta o lo que nosotros llamamos realmente el saqueo la entrega de los bienes naturales entonces la perspectiva realmente es muy negativa uno no quiere vivir en esa digamos siempre desde nuestros espacios desde la organización popular siempre queremos también llevar un ramo de esperanza y de seguir construyendo a la población a nuestras comunidades pero el contexto que estamos viviendo es totalmente de depredación y por supuesto nosotros nosotras quienes creemos que la vida va por otro lado seguiremos construyendo y creo que ahí tiene que estar la esperanza puesta y ojalá mucha más gente se sume a las distintas construcciones populares que a lo largo y a lo ancho de nuestro país suceden siguen sucediendo tanto en lo que tiene que ver con la materia ambiental cultural educativa de salud bueno en un montón de aspectos y dimensiones de la vida de nuestros pueblos yo creo que tenemos que reforzar esas experiencias y también por supuesto en los medios comunitarios que ya lo venimos haciendo pero recalcar esta tarea de denunciar lo que sucede en términos digamos negativos y también mostrar lo que pasa y las experiencias positivas de construcción tratando de generar conciencia también mayor conciencia en la población salirnos un poco del cerco mediático que por un lado nos imponen los grandes poderes concentrados y el mal uso de las redes sociales de internet y ojalá llegara cada vez más gente y que se pueda tomar conciencia de lo que hay que cuidar de lo que todavía nos queda como bienes naturales lo que hay que cuidar y seguir construyendo desde ahí clarísimo Laura atardecemos el tiempo ojalá todo salga bien y línea abierta con las radios comunitarias y las radios universitarias nosotros estamos en una cadena de radios comunitarias y de radios universitarias en el conurbano y queremos contar a través de ustedes directamente así que micrófono abierto si agradecemos mucho todo el acompañamiento que estamos recibiendo de los medios comunitarios de distintos lugares del país también otros medios digamos que que se están conectando porque claramente lo que fue pasando escaló mucho en información así que estamos recibiendo pedidos y entrevistas de un montón de lugares tal vez para antes de despedirme decirles que pueden seguir la información que vamos actualizando en nuestro medio digital que es cdmnoticias.com.ar cdmnoticias.com.ar que es Capilla del Monte Noticias estamos allí subiendo toda la información en términos digitales y también para quienes nos escuchan si quieren colaborar desde la distancia económicamente con la organización comunitaria de las brigadas que están también combatiendo ante esta situación pueden hacer sus aportes económicos a la cuenta de la compañera Ivana Trevin el alias es Cuidemos el Monte si se perdieron la información mientras la estoy diciendo insisto vayan a Capilla del Monte Noticias que ahí está también subida la información de cómo se puede colaborar de la distancia con las brigadas comunitarias en toda la provincia bien, vamos a vincular esa información a las redes del programa también y a tenerla todo el tiempo en tapa para poder difundir Laura, muchas gracias de vuelta y nos encontramos pronto ojalá que con mejores noticias ojalá, gracias gracias y abrazo grande Laura Carizzone integrante de una radio muchas voces de la provincia de Córdoba vicepresidenta de Farco el Foro Argentino de Radios Comunitarias en voz propia en primera persona desde las llamas desde el humo desde el incendio ahora en las sierras contando lo que pasa aquí en la cadena de comunicación y cultura cruce